Clemente Morillo, dirigente de Transportista de Combustible, informó que se normalizó el abastecimiento de carburante luego de que se experimentara un escasez especialmente en gasolina regular. Había cierto desabastecimiento, aunque había dicho la gerencia, en este caso don Felucho, que no había ningún problema de refinería, realmente estaban en cota los combustibles. Nosotros no tenemos por qué decir una cosa que no es realidad. Clemente desmintió las declaraciones hechas por Felucho Jiménez, presidente del Consejo de Refidunza, quien aseguró que cuenta con el suministro seguro y estable para suplir las necesidades. Por lo menos hoy ya todo está normal, todos los camiones están haciendo turnos. Lo que se espera es que en un plazo más de Nuevo York, de 24 horas más o menos, se pueda normalizar el abastecimiento de combustible. El dirigente calificó este caso como mal manejo en la gerencia de la refinería dominicana y espera no se repita. En tanto, Juan Ignacio Espaillat, asesor de Anadegas, indicó que un 75% de las estaciones carece de gasolina premium y un 35% de gasolina regular. Sobre el abastecimiento que estamos teniendo en el mercado, hay unas marcas que representan el 20% del mercado, que tienen combustible y el ministerio no trazó política para que esto supliera en el resto del mercado. Sabiendo que este es un producto regulado, donde quienes participan en él están bajo el ordenamiento del Ministerio de Industria y Comercio, esas marcas que son Coastal, la Sun y la ESO, mantienen existencia porque tienen terminales de importación propia. Joan Naváez, Informativos Teleantillas.